Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, muchachores! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Al teniente Néstor y su socio Germán, Serquitín Caballero. Una feliz mañana de sábado, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba senado govco. Siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días. Teniendo en cuenta que estamos a portas de culminar la primera parte de esta legislatura, y que han sido varios los retos asumidos por el presidente de la corporación, el senador del partido Cambio Radical, Arturo Char, la periodista Noensi Mosquera habló con el presidente de la Cámara Alta respecto a su punto de vista del proyecto que rinde homenaje a las víctimas de la masacre de Bojayá, la música como elemento clave para la paz, y aprovechó además para enviar un mensaje de Navidad para los colombianos. Hoy en nuestro programa tenemos como invitado especial al presidente del Senado de la República de Colombia, doctor Arturo Char. Bienvenido, senador. Bueno, muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Aquí estoy con todo el cariño y, por supuesto, me siento complacido de estar con ustedes aquí. Senador, el proyecto de ley 285, por medio del cual la nación honra y exalta la memoria de las víctimas de Bojayá y declara el 2 de mayo como el día conmemorativo de las víctimas de Bojayá, se notó usted muy motivado con este proyecto. Cuéntenos por qué. Me sentí muy emocionado de poder honrar la memoria de las víctimas porque sentí una conexión que, más allá de que mi origen es barranquillero, costeño, me sentí cercano a esas circunstancias y, sobre todo, a través de esa alegría que tú transmites, Noelci, sentí que realmente estamos más cerca de lo que nosotros creemos. Senador, ¿usted como artista cree que la música es una herramienta para sanar heridas de la guerra y que contribuye en los procesos de paz? Por supuesto que sí. Creo que la música es más que una herramienta, es una medicina porque nos cura el alma, nos une, nos hace vibrar y, por supuesto, la paz se logra ahí, en el corazón. La persona que siente alegría y gozo en su corazón y tiene a Dios en su corazón, seguramente va a estar mucho más dispuesta y va a estar en mejores condiciones para abrazarla y para aplicarla en la vida. Senador, envíele un mensaje navideño a todos los colombianos, especialmente a nuestra gente de la región del Pacífico Colombiano en el Chocó y Bojayá, una tierra que ha sido tan sufrida. Bien, un saludo de Navidad, de alegría, de esperanza, de luz para todos los colombianos, para todo el Pacífico Colombiano y, en especial, a la gente linda de Bojayá. Quisiera expresarles que nosotros estamos mucho más cercanos de la gente de la costa Caribe, con la gente de la costa Pacífica. Compartimos muchas cosas en común, tenemos esa alegría con la que andamos, que nos acompaña en nuestra vida cotidiana, pero adicionalmente muchos de los problemas sociales que tenemos, económicos, son muy similares. Así que debemos seguir unidos, transitar unidos en este proceso de sacar a nuestra gente adelante. Así que un abrazo a todos. Amables oyentes, el Senado esta semana adelantó el trámite de proyectos tanto en comisiones como en plenaria que resultan fundamentales para la reactivación económica del país. Bienvenidos. Ampliación de los siguientes temas en minutos. Aprobada en plenaria mixta del Senado, iniciativa que brinda alivios financieros al sector agropecuario, agrícola y pesquero. Detalles en minutos. Prohibición de plástico de un solo uso en áreas específicas y dos importantes proyectos ambientales fueron aprobados en comisión quinta. Aprobada región administrativa y de planificación para los llanos orientales y adhesión del Departamento del Tolima a la RAP del Eje Cafetero. Aumento del cupo de endeudamiento y proyecto reactivarte, iniciativas aprobadas en sesión plenaria del Senado. Proyecto de ley que rinde homenaje al expresidente Marco Fidel Suárez e iniciativa que fija el criterio de equidad laboral para profesionales de las fuerzas militares aprobados en comisión segunda. Congresistas de diferentes partidos políticos enviaron saludos a los colombianos de cara a la época decembrina. ¿Qué se celebró en el Senado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos? En minutos se lo contamos. Bienvenidos a Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado contándoles que en sesión mixta de la plenaria se aprobó el proyecto de ley número 350 de 2020 Senado, a través del cual se adoptan medidas en el tema de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. El proyecto contempla además un respaldo para quienes se han visto afectados por los fenómenos climáticos, fitosanitarios, biológicos, entre otros. El senador conservador David Barguil como ponente se refirió al respecto. Es una gran noticia para los productores del campo, para los pequeños y medianos, que con esta ley van a recibir un apoyo económico, aquellos que se han colgado en sus deudas con el Banco Agrario, con las entidades financieras, pero también con cooperativas, con quienes les venden insumos, semillas, es decir, deudas financieras y no financieras. Con esta ley, el ministro de Agricultura va a poder recoger parte de esas deudas, los intereses moratorios e incluso parte del capital. Asimismo, aquellos beneficiarios del FONSA y del PRAN. Esta norma beneficia a más de 150 mil productores del campo y le da una mano a esa Colombia rural que tanto necesita del apoyo en medio de esta crisis. Por su parte, el senador Rodrigo Villalba, otro de los ponentes, resaltó las características diferenciales que trae este proyecto pensado específicamente para estos sectores de la economía. Yo destaco el valor agregado que tiene esta iniciativa. Primero, es una iniciativa del gobierno, avalada por muchos congresistas. En segundo lugar, atiende unos alivios importantes para un segmento muy importante del sector agropecuario, pequeños y medias. Tercero, tiene un componente de cumplimiento. Esto fue una conquista también de las organizaciones sectoriales de base. Ya hace un par de años venían hablando con el gobierno. Hicieron el compromiso de que este proyecto se presentara. Eso hay que abonarlo al ministro, hay que abonárselo al gobierno. Ustedes saben que la historia en el sector agropecuario es una historia de pactos incumplidos. A pesar de manifestar su respaldo al proyecto, el senador del partido Polo Democrático, Wilson Arias, insistió en que el Congreso debe trabajar por iniciativas que vayan más allá de los alivios financieros. Como organizaciones y denominaciones que tenemos presencia en el Congreso, no podríamos dejar pasar por alto el hecho de que frente a la magnitud casi que inenarrable, casi que inconmensurable de necesidades, estemos apoyando un proyecto que acompañamos con entusiasmo, pero insisto, palidez de frente a las necesidades. ¿Qué está ocurriendo con los mercados alimentarios? ¿Qué está ocurriendo con el agua? ¿Qué está ocurriendo con la tierra? Bueno, de eso es que debe ocuparse este país. Y en clave de soberanía alimentaria, habría que decir entonces que las urgencias de la pandemia alimentaria, un mercado en pandemia alimentario, con el cierre del comercio internacional virtual o la limitación que hubo, si no hubieran organizaciones campesinas dedicadas a darnos soberanía alimentaria. A su turno, el ministro de Agricultura, Rodolfo Osea, agradeció el compromiso del Senado en la aprobación de esta iniciativa y resaltó los desafíos que tienen los sectores como el agro por encima de la actual crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo. Pero nosotros aquí desde el Senado hemos mostrado que queremos que el campo colombiano siga avanzando y para eso se ha dado un paso importante el día de hoy. Se ha logrado aprobar una ley de alivios financieros que va a dar las herramientas para que los pequeños productores que en un 98% toman crédito bancario con el banco agrario y que han tenido dificultades en el pasado. Y estamos reivindicando todas esas deudas financieras que tienen estos productores agropecuarios pequeños y también los medianos. Voces del Senado Con el fin de mantener descontaminadas las zonas de reserva o turísticas, la Comisión Quinta del Senado aprobó la prohibición del plástico de un solo uso, tales como pitillos, vasos, cubiertos y demás desechables en estos lugares del territorio colombiano. Más información con Rodrigo Meléndez. El ponente Jorge Enrique Robledo pidió a sus compañeros en la célula legislativa aprobar el proyecto con la salvedad de revisar el tema de zonas turísticas. Este es un proyecto que, como su nombre lo señala, prohíbe el uso de plásticos de un solo uso y los define como esos objetos que han sido concebidos para tener un solo uso. Y pone, como ejemplo, pitillos, envases de polistereno, bolsas de punto de pago utilizadas para embalar, etc. Son de distintos tipos, envases para líquidos, etc. Yo, remirando este proyecto esta mañana y esta ponencia, he concluido, senadora Maritza, que de pronto valdría la pena que en el momento, entre el trámite, si se aprueba, ahora y la ida a la plenaria, le peguemos una mirada con más cuidado a las turísticas, porque es que esas turísticas puede ser supremamente amplio y puede ser bien difícil de administrar. Por su parte, la senadora Maritza Martínez, del partido de la U, recordó que este tipo de proyectos históricamente se han hundido en el Congreso. Casi siempre o siempre estas iniciativas han carecido del respaldo suficiente y han terminado hundiéndose, a pesar de la importancia que estas medidas revisten para proteger nuestros ecosistemas y nuestros recursos naturales. Por eso yo estoy convencida que llegó el momento de avanzar con la iniciativa. El congresista liberal Guillermo García Realpe, presidente de la comisión, señaló que una ley similar de la cual él fue ponente ya se aplica en San Andrés y Providencia. En nuestra comisión ya aprobamos la ley 1973 del 19, de cuyo proyecto yo fui el coordinador ponente, y eso ha salido bien. Yo estuve el viernes pasado en una conferencia en San Andrés y allá se comentó avances importantes de nuestra ley 1973 del 19. Es decir, que está dando resultados esta iniciativa. Es la primera ley y en San Andrés es esencialmente turística. La gente recibió muy bien la ley. Acogiéndolo expresado por el ponente Jorge Robledo, el senador del Centro Democrático Alejandro Corrales presentó una proposición para estudiar mejor lo relativo a zonas turísticas. El impacto puede ser demasiado amplio, digamoslo así, y aunque esta comisión tiene claro que el objeto de prohibir el plástico de un solo uso es loable y que todos lo queremos, y de hecho lo aprobamos para el año pasado en uno de los proyectos de ley. En este caso tendría un impacto demasiado alto y creemos que tenemos que excluir esas zonas turísticas. La proposición fue aceptada y se le dio primer debate sin contratiempos a este proyecto. Igualmente, dos iniciativas de alto impacto ecológico y ambiental fueron discutidas y aprobadas esta semana en la Comisión Quinta del Senado, en la cual una propende por la protección de ciénagas y otros cuerpos de agua y la otra por la preservación y reforestación de los linderos rurales. Rodrigo Meléndez continúa con el informe. El primer proyecto contó con la ponencia favorable del senador del partido FARC, Pablo Torres Victoria, y tiene como objetivo establecer una política de Estado para el cuidado y rescate de cuerpos de agua y sabanas comunales. Busca, en esencia, el rescate de las ciénagas y el agua mediante el cumplimiento de la Constitución y la protección de los recursos naturales en el marco de una política de Estado que nos garantice a los colombianos la articulación institucional permanente para la recuperación de los bienes públicos y el patrimonio ambiental, la protección de los mismos, no solamente de las ciénagas, sino de los playones, de las sabanas inundables, de las islas de los ríos. La otra iniciativa debatida está encaminada a la implementación de corredores de biodiversidad en los linderos rurales y su reforestación, como lo explica el ponente Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático. Ya sabemos pues nosotros en la comisión de sobra las enormes dificultades que hay en el país en torno a la deforestación y contribuye a reforestar y a que tengamos un medio ambiente mucho mejor, más sostenible y que los particulares, el Estado y las entidades encargadas de regular y controlar y promover la conservación pues se integren alrededor de este proyecto para poder avanzar en la reforestación de nuestro país. Y básicamente el objetivo es implementar en todo el territorio nacional el programa de corredores de biodiversidad para que los predios públicos y privados de más de 100 hectáreas en un plan estratégico que quiere velar por el desarrollo sostenible y la protección del agua y el ecosistema estos linderos de estas propiedades sean sembrados con especies nativas y le entrega pues toda la responsabilidad de la reglamentación a las entidades del gobierno nacional. Ambos proyectos fueron aprobados y seguirán su respectivo trámite en la plenaria del Senado. Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial dieron luz verde a la adhesión del Departamento del Tolima a la RAP Cafetera iniciativa que ayudaría a la unificación de los recursos así como el fortalecimiento de los departamentos en el centro del país e igualmente los senadores avalaron la creación de la RAP Llanos. El periodista Bilival Beltrán con más detalles. La adhesión del Departamento del Tolima dada su capacidad en materia de agricultura y agroindustria contribuiría al trabajo que viene adelantando la RAP del Eje Cafetero en la realización de proyectos de impacto para la región. La senadora María de Rosario Guerra del Partido Centro Democrático celebró la aprobación de esta iniciativa y señaló lo siguiente. Que se suma a un proyecto de ley que está tramitando que tenemos también con el Ministerio de Cultura para que los municipios tolimenses cafeteros sean parte de ese paisaje cultural cafetero. Yo celebro inmensamente porque los municipios cafeteros del Tolima tienen mucho en común con los municipios cafeteros del Eje Cafetero y la cultura cafetera. Además de ello, la vecindad y el compartir mucha de la infraestructura. Por su parte, y en lo referente a la aprobación de la RAP Llanos, integrada por los departamentos de Arauca, Casanare y Bichada, el senador Eduardo Pacheco de Colombia Justa Libres manifestó que con la creación de la región administrativa y de planificación el oriente del país podría trabajar de manera más articulada e invitó al departamento del Meta para sumarse a esta iniciativa. Va a ser de beneficio para ello, para toda la población, también para su economía. Particularmente, sobre los nuevos de la RAP, de la RAP Llanos Orientales, impulsar proyectos de RAP que implican proyectar el sistema asociativo que va a contribuir para el fortalecimiento de la economía. De igual manera, la conectividad, encontramos que son sectores que por sí solo en cuanto tienen que ver con su geografía ya son potencial como también su economía y va a ser de grandes beneficios para todos los llanos orientales. Por su parte, el gobernador de Casanare, Salomón Sanabria, agradeció a la comisión la aprobación de esta RAP Llanos y sostuvo que esta será la clave para el fomento del turismo y un gran impulso para el sector agropecuario. A ver, hoy celebramos esa conformación, expresar nuestra gratitud en ese acompañamiento y precisar dos cosas, doctor Amin. Uno, es la oportunidad que tenemos como región de poder fortalecer varios reglones importantes que hemos venido trabajando, sector turismo, sector agropecuario, interconexión de varias vías y hemos dicho que esa oportunidad que tenemos con los hoy o CAS regionales y con recursos regionales que vamos a tener puede interconectar muchas vías de estos departamentos y así generar que este sector fuera la despensa agrícola de este país. En CASA me siento protegido, respaldado y representado. En CASA somos diferentes, pero todos tenemos voz y voto. En CASA no pensamos igual, pero se respeta la diferencia. El Senado de la República es nuestra casa, la casa de los colombianos, una casa grande donde cabemos todos, con todo y nuestros sueños. En ese momento tan particular para el mundo y por lo tanto para el país, el Senado es nuestra garantía democrática, los ojos que vigilan, las manos que trabajan unidas, las ideas que se transforman en hechos. Nuestro Senado trabaja comprometidamente para representar a cada colombiano, proteger a cada familia y respaldar a una sociedad que aun cuando siente incertidumbre está dando lo mejor de sí. Un Senado que si bien está lejos de las columnas del Capitolio, es fuerte, firme y leal a su compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo, Colombia, Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Durante la plenaria mixta del Senado se dio vía libre a dos iniciativas de ley de cara a la reactivación económica. La primera busca aumentar el cupo de endeudamiento del país con el fin de permitirle al gobierno contar con las provisiones suficientes para atender de manera oportuna las apropiaciones del presupuesto general de la nación. Al respecto, el senador Fernando Nicolás Araujo del Partido Centro Democrático habló sobre las bondades del proyecto. Estamos viviendo un momento de intereses bajos que se debe precisamente a la inyección de liquidez que ha dado no solamente las entidades internacionales y la banca multilateral a países como Colombia, sino que precisamente por la estrategia de Colombia tomar crédito en esta coyuntura extranjera por encima del crédito local para evitar la competencia con las empresas, con las entidades territoriales y con el mercado interno. Ustedes se podrían imaginar que el gobierno nacional estuviera también tomando crédito al mercado interno, eso sí podría generar estrechez de liquidez, pero aquí no ha habido estrechez de liquidez. A pesar de la profunda crisis que nadie puede desconocer, hemos tenido liquidez y hemos tenido sostenibilidad. La segunda iniciativa dicta medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultural. La medida crearía el Fondo FondCultura con el propósito de administrar y destinar recursos para la promoción de la cultura, las artes, el patrimonio y la creatividad. Como ponente, la senadora Rubi Chagui del partido de gobierno indicó desarrollar esas medidas que permitan la reactivación y el fortalecimiento del sector cultura y de la economía creativa en todo el territorio nacional. Además, estos cuatro componentes, la creación del fondo, la flexibilización del uso de los recursos de la ley de espectáculos públicos, la reducción del 4% de la tarifa de retención en la fuente para 27 actividades culturales y el retorno del 20% de los recursos de estampilla procultura para los departamentos y municipios. Estas medidas lo que van a permitir es recuperar más de 400 mil millones anuales para este sector en todo el país. Voces del Senado La Comisión Segunda del Senado aprobó esta semana dos iniciativas de ley. La primera busca rendir homenaje al expresidente de la República Marco Fidel Suárez reconociendo su legado histórico para el país en materia de trabajo y relaciones internacionales. Al respecto, la ponente, la senadora del Partido Centro Democrático Paola Holguín explicó. En la figura de Marco Fidel Suárez se pueden reconocer muchas cosas, por ejemplo, que era un intelectual precoz que siempre brilló por su aplicación, por su conducta, por su consagración al estudio. Sabía de matemáticas, latín, filosofía, derecho, teología, historia, arte, industria. Él fue el que ordenó la elaboración del Censo General y fue el que logró la expansión de las líneas del telégrafo para llegar a las distintas ciudades de Colombia. A su turno, el senador de la misma colectividad, Ernesto Macías, indicó su respaldo al proyecto y precisó algunos detalles de cara a la ponencia para la plenaria. Es solicitarle que, por ejemplo, en el artículo segundo se suspenda la relación de obras a financiar, repito, para ser coherente con lo que siempre he manifestado y cómo se haría es que éstas sean acordadas por el gobierno nacional porque se habla de una autorización y está bien ahí, bien planteado en el artículo segundo, que el gobierno nacional y el departamento de Antioquia y el municipio de Bello sean los que acuerden las obras a realizar. Por otro lado, el segundo proyecto de ley aprobado corresponde a la iniciativa por medio de la cual se fija el criterio de equidad laboral para los soldados e infantes profesionales de las fuerzas militares, permitiendo además que puedan contar con el derecho al porte de la cédula militar y el reconocimiento de la prima de actividades. Como ponente, el senador del Centro Democrático, John Harold Suárez, expresó. Se busca otorgarle condiciones de equidad a los soldados profesionales o infantes de marina profesionales en el ejercicio de sus actividades mediante el principio de igualdad y favorabilidad laboral. Es decir, con esta iniciativa los soldados profesionales e infantes de marina tendrán derecho al porte de cédula militar y el reconocimiento de la prima de actividad. Buscamos que exista criterios de equidad en los salarios devengados por estos héroes de la patria. El primer vicepresidente del Senado, el liberal Jaime Durán Barrera, manifestó su apoyo a la iniciativa pero recomendó ajustar con el Ministerio de Hacienda el impacto fiscal que puede tener el proyecto. Yo voto el proyecto, creo que es importante, creo que es de justicia social, pero si tiene un impacto de 700 mil millones pues veo muy difícil que Hacienda se lo apruebe conforme actúa Hacienda en ese tipo de proyectos. Doctor John Harold, yo sí le daría a usted el consejo que para la ponencia del segundo debate se cerciore si Hacienda le va a dar esa posibilidad o no, si no creamos una falsa expectativa en un sector de las fuerzas militares que bien se lo merecen pero de pronto hacemos todo lo contrario de lo que queremos hacer. Voces del Senado A la víspera de las festividades navideñas y el Año Nuevo, varios senadores que integran el Legislativo aprovecharon la oportunidad para saludar a los oyentes y desearles lo mejor para estas épocas decembrinas. Les saluda el Senador Honorio Enríquez en unión a mi familia y todo el equipo de trabajo del Centro Democrático enviamos nuestros mejores deseos para que tengan una Navidad y un Año Nuevo lleno de bendiciones donde el amor, la fe y la esperanza llenen cada uno de los corazones de los colombianos. Feliz Navidad y próspero 2021. Igualmente, el Senador Gabriel Velasco del Partido Centro Democrático expresó Queremos en esta época tan bonita mandarles a todos un saludo muy especial decirles en esta Navidad que el Centro Democrático seguirá trabajando por todos los colombianos para mejorarle la calidad de vida. Les deseamos a todos que puedan pasar una Navidad unida, próspera al lado de los seres queridos. Dios los bendiga y los llene de bendiciones. Feliz Navidad. Asimismo, la senadora conservadora Nora García Burgos. Desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República deseamos que esta Navidad esté llena de felicidad, fe y esperanza que en cada uno de sus hogares reine la paz y el amor por un año nuevo donde podamos seguir abriendo caminos a favor de las mujeres y la equidad de género con mejores y mayores oportunidades donde juntos aunemos esfuerzos que permitan el mejoramiento de las condiciones y situación de la mujer en la sociedad para lograr eliminar cualquier desigualdad y discriminación. Feliz Navidad y próspero año 2021. Igualmente, la senadora del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Farc, Victoria Sandino, envió un mensaje de paz a los colombianos víctimas de la violencia. A las familias colombianas les deseo bienestar para estas Navidades y próximo Año Nuevo que estén junto a sus familias a sus hijos e hijas a sus seres queridos entendiendo por supuesto las condiciones en las cuales nos ha tocado vivir esta crisis una crisis por producto de la pandemia pero también una crisis humanitaria producto de la violación permanente y sistemática de los derechos humanos del asesinato a los líderes de las masacres de la pobreza que viven los hogares colombianos la paz con justicia social el bienestar para todas las familias y hogares colombianos es nuestro deseo en esta Navidad y Año Nuevo. Concluimos la emisión del día de hoy contándoles que la periodista Novenci Mosquera entrevistó a la segunda vicepresidenta del Senado la congresista Criselda Lobo quien nos habló acerca de la actividad realizada en la plenaria mixta del Senado en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos Día Internacional de los Derechos Humanos nos encontramos en el programa Voces del Senado con la senadora Criselda Lobos segunda vicepresidenta del Senado de la República bienvenida senadora muchísimas gracias Novenci por esta oportunidad de dirigirme en Voces del Senado a toda la audiencia sí, realizamos una actividad muy importante en el Senado de la República en el recinto en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos en defensa en un compromiso de que todas y todos defendamos los derechos humanos defendamos la paz la vida de nuestro país esa es la actividad una actividad de reconciliación de paz con las mamitas las mamitas de soldados que fueron a la guerra y que no han regresado una actividad importante donde nos ofrecen dos muñecas por ejemplo pero también donde Novenci con su voz nos alegró la vida con su voz nos transmitió energía y eso es importante porque eso cultura canto y arte nos une nos une y nos une en torno a la reconciliación y en torno a la paz síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto gov punto co este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa mónica benguechea hernández la coordinación de maritza parto rojas y en el trabajo periodístico gloria moncayo margarita arias billy val beltrán rodrigo meléndez y quien les habla alexander arisa les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia de la república de la república de la república